Los pueblos son las principales víctimas del conflicto armado física y culturalmente. Incluso hay pueblos que están hablando y líderes que están hablando de ignocidio. En nuestro país más de tres décadas de conflicto armado interno, donde pusieron los muertos fueron los indígenas. La Comisión de la Verdad, cuando hizo un análisis de quiénes habían sido víctimas del conflicto armado interno, principalmente, demostró que cerca del 75% de las víctimas tenían origen indígenas. Hemos tenido muchas bajas, muchas pérdidas irreparables en líderes indígenas, comunales, campesinos, pero eso forma parte de esta guerra en la que venimos inmersos en Colombia hace mucho tiempo. Durante mucho tiempo en el contexto de violencia en Colombia, obviamente lo mejor era no autorreconocerte. Y ahí paraba el problema. Entonces no te autorreconocías, ibas como un campesino y participación política y esas cosas iban por otra vía. Hubo un proceso también de explotación y esclavitud que vivieron distintas poblaciones indígenas especialmente por las prácticas que desarrolló Sendero Luminoso de básicamente captación de grandes poblaciones indígenas a las que sometió a esclavitud. Esa década, esos años significaron una suerte de golpe muy fuerte a lo que es la identidad, a la solidez del mundo andino. Se ha mantenido, ha vuelto a nacer, a florecer porque es mucho más grande que lo que ocurrió en esos años, finalmente son siglos de existencia. El conflicto armado cerró mucho la expresión local, la libre participación, la libre opinión, bloqueó el sistema de autoridades locales. Mucha gente fue asesinada a ese nivel de autoridades locales, ¿verdad? Hubo un descabezamiento, es que un proceso que siguió el conflicto armado interno es la eliminación física selectiva. En mi pueblo, por ejemplo, yo soy de un municipio de Cachiquel, donde el primer alcalde indígena, a mucho orgullo que subió, duró tres días porque lo asesinaron. Entonces, ¿quién iba a querer ser? Y obviamente afirmando su identidad para decir, yo ahorita quiero sucederle a nadie. Se negoció una paz entre un actor armado fuerte, pero en detrimento de los derechos de los pueblos, porque se les cedió territorio, se les está reconociendo un espacio a estos actores en los territorios de los pueblos indígenas y afro. Y mucha gente tuvo a la mano conocimientos terribles, como el manejo de armas, como el manejo de organizaciones locales para la confrontación, una tecnología del enfrentamiento. Viene la incidencia del negocio ilegal, del narcotráfico y de la violencia. Es decir, lo que se anuncia para quienes se ven involucrados en estos procesos y que afecta a los pueblos, porque son los que se quedan, pues es que se desestructura todo. Gracias. 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 Gracias.